Dime Sonic, ¿por qué le temes a las mujeres? ¿Qué? No les temo, que pase el primer testigo Hola Sonic ¡Aléjate de mi mujer! Pero si... somos novios Pero no es canon, entiéndelo Sally No es canon Acaban de empezar el video y ya está rompiendo shipeos Esto va a ser más difícil de lo que imaginaba ¡Adelante segundo testigo! ¿Por qué tengo el presentimiento de que esto va a salir muy mal? Hola Sonic, ¿me has echado veneno? No, tú no, tú das menos tú Pero Sonic, tranquilízate ¿Sabes que fue creada para ser tu novia? ¡No somos nada! ¿Qué? ¡Eres un juguete Amy! ¡Entiéndelo! Ni los sin corazón han roto tantos corazones Hemos estado cinco horas en lo mismo Y no hay más novios en el fandom Aunque... puedo llamar a Sha... ¡No! ¡No más por favor! Pero solo dime por qué tienes miedo a las mujeres Sonic, dímelo Verás, desde que estaba muerto Cuando me besaron Yo... En ocasiones Veo helices Veo necrofilia Veo... ¡Ah sí! Se me olvidaba La última testigo Hola Sonic He vuelto ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Suscríbete!